¿Habrá algo interesante por aquí? No lo sé... ¡Ahí va! ¿Quién? ¿O qué es? ¿Qué son? ¿Son los agentes de Lady Infierno? ¡Un número! ¿Cómo? ¡Genial! ¿Ahora qué? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya! El chico de oro está por ahí. ¡Vamos! ¡Tú fue! ¡Sí! ¡Vamos a salir al espacio! ¡No tenemos otra opción! ¡Tengo una teoría! ¡Sí! ¡Es gravedad artificial! ¡Sabía que una nave tan grande la necesitaría! ¡Ja, ja! ¡Esto mola un huevo! ¡Ya te digo! ¡No me lo esperaba! Pues nada, cargarnos esa máquina Que parece mucho de Star Wars, eh. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa catarra está disparando a nuestro monstruo 2! ¡Ehemigos delante, Mr. Quinn! ¡Vale! ¡Todo controlado! Perfecto Perfecto Las estaba pasando Canudas Gracias, Grandel ¿Y eso? Un pelado, hombre. Vaya, me diaron. Vámonos, let's go. Perfecto. ¡Aguanta, colega! ¡Planta eso, drag! ¡Vaya, casi mejor que las esquinas! ¡Alejaos de las mininas! ¡Los hechizos del encantador eléctrico! ¡Metriz va a ti, drag! ¡Voy! ¡Guau, madre mía! ¡Cuidado contra esos nefios! ¡Cuidado de seguridad! ¡Esto ya ha tenido que soberen! ¡Cuidado de seguridad! ¡Vaya, mira! ¡También hay nada que hacer! ¡Vámonos! ¡Let's go! Otro fuera. Perfecto. A ver, como veis, tenemos ya varios ataques. ¡Ah, qué duele! ¡Cuidado de seguridad! ¡Vámonos! ¡Han enviado a los rovas! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! el envío perfecto todos juntos ya te digo vámonos let's go rocket ¿esos palabras te salen solos o los dices por algo en especial? es porque me tienen hasta la coronilla pichad tu rapa de infectos muy bien rocket ¿puedes abrir esa puerta por mi? si, si, déjale usted a ver que idea tiene vale, ya se como va a abrir la puerta lo podías haber hecho antes viendo esta camisa todo el mundo muy bien hecho, peludín tú no puedes llamarme así jajajajaja atención no no sí no no vámonos vámonos let's go para afuera Sí, ok, si ganamos, cada vez que ganamos prácticamente una batalla Pues sí, seguramente Vámonos, let's go, vale, perfecto Hasta luego, locas A ver Achaque el ático, ¿no? Vamos Achaque no te voy a dejar a la jornada, ¿no? Let's go, vale, perfecto Perfecto ¿Hay algo por aquí? No Oh, ¿cómo sube el loot? No sé qué quieren Lo dicen por los entierros No se plantan, se borro Se hace comida para gusanos Vale, vamos a pensar cómo pasar por aquí Más nos vale meterle algo de caña Prueba con los blasters, Peter Vale, dejármelo a mí Me congelo esto Tenemos que seguir adelante Peter Quill Me temo que no podré hacerle daño a tu basta Está perdida Yo soy loot Claro que no le ibas a dejar, tarugo Pero, ¿y si no nos da otra opción? ¿Qué? No es por ser un desarmado ni nada Pero a esa cría le pasa algo chungo de nariz Yo me encargaré Aunque eso implique... Yo me encargaré Bueno, loot Gracias No hay ni que dar al final Que haga lo que yo quiera Así que perfecto ¿Alguien sabe lo que hay abajo? No Mejor eso que estar a plena vista Vamos Ya que nadie lo sabe Tendremos que averiguarlo, ¿no? La puerta de rendición sigue en pie Nosotros no nos rendimos Nosotros no Nosotros no ¿Eh? Si soltáis los flasters, lo dejamos estar No creéis que sería más rápido atravesar la Sacrosanto? Y volver al laberinto mortal? No, gracias Te quedo con esto Está reportando su pelotón Matemos a ese memo para que deje de repetir ¡Wow! Dale fuerza... ¡Final один till to his察. Últimas noticias Esto da pena Comionemos vaquera Muertico Etc ¡Maldito! ¡Ruth! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Colega, colega, colega! ¡Es tuyo! ¡Vamos! ¡Uno fuera! ¡Perfecto! ¡Dras! ¡Catch! ¡Gabora! ¡Vamos! ¡Gabora! ¡Gabora! ¡Descrotaré ese prosanto! ¡Pierta a pierda! ¡Hazle incontrolada a la niña! ¡Está incontrolado! ¡Gracias! ¡Tenemos que sepan... ¡Atención! ¡Eh! ¡Eso no es justo! ¡Ya estoy through! ¡Ya estoy through! ¿Dónde está ese guerrero, hombre? ¡Eso! ¡El puñetero volador está sanando a la peña! ¡Tenemos que aplicar más presión! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Trabajo en equipo! ¡Let's go! Falta uno, ¿no? Sí, a esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí está. Esa técnica es la que mola. Perfecto. Es lo que tenía que haber utilizado. Gracias, Ramora. No hace falta ni que te deje. Lo único que te importa es ver a Lady Infierno. ¡Vía, Pin, Fan, Fum! ¿Creéis que Fum nos guarda rencor? Le mentimos en su propia guarida. Nos reconocerá siempre como sus superiores. Ya, bueno. Pero es la mascotista de Lady Infierno. Y ella sí nos... Bueno, hay algo más chulo. Eso es cierto. Venga, vamos. Tenemos que entrar. A ver lo que encontramos. ¿Contraremos a Warlock ya? No, seguimos en batalla en la nave. Bueno, en el espacio exterior, mejor dicho. ¡Ahí va! O sea, da mi gano. ¡Vamos! ¡Hatado con él! ¡Will! ¡Vamos, let's go! ¡Perfecto! Un buen final, ¿eh? ¡Aún en llama siguen siendo un promazgo! ¡Pues a mí me encanta ver cómo arden! ¡No le decepciona! Una vez, pasé varias rotaciones en la parte exterior de una nave, vigilando a un objetivo bien protegido. Tengo que reconocerte el mérito, Peter. ¿En serio? Tu plan es una locura, pero funciona. Nunca pensé que Lady Infierno fuese a aparecer. Yo dudaba de que fuéramos a encontrar a Fou. Y... Es mérito del equipo, no mío. Pero tú eres quien nos juntó a todos. Y nos mantuvo unidos. En contra de... ¡A callar todos! Rocket, dime que ya casi hemos llegado. Estamos más lejos que la última vez que preguntaste. ¡Mierda! ¡A mí no me miren! ¡No solo llevo el rastreador! ¡Pues a lo que siento un respiro, Bruce! ¡Los rayos de ferro siguen brillando con fuerza! ¿Tengo que Ritual está con el lado? ¿Querrán reunir todo el mundo? ¡Hola, amigo! ¿Qué tal estás? ¡No huya! ¡No arde! ¿Dónde ha ido? ¡Controlad los pasillos! ¡Divindadlos! ¡Mandármelo a mí! ¡Mandármelo a mí! ¡No vendrá con nosotros hasta que acabemos! ¡Ahí ya estamos! ¡Qué grande! ¡Ahí estamos! ¡Qué grande! ¡Pum! ¡Wow! ¡Mucha novia y poca diversión! ¡Madre mía! ¡No sé ni lo que he hecho! No sé lo que hemos hecho. ¡Vámonos! ¡Toma! ¡A su casa! ¡Perfecto! ¡Equipo de élite! ¡Los guardianes de galaxias! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vámonos! 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 ¡No para cubierto! Es una locura el Turbo de... ¡Caba con él! ¡Genial! Oye, ¿qué es eso? ¡Ostras! El Fun Fan Fun ese, ¿no? Sí, sí, es el Fun Fan Fun. ¡Madre mía! Aparecía en el mejor momento de todos. ¡Ya os lo digo! ¡Creo que esto es tuyo, Star-Lord! ¡No! ¡Oh, no! ¡No pasa nada! ¡No está roto! ¡Lo ha hecho mal! Bueno, por lo menos no se rompió. Pensaba que se iba a romper. Me alegra que recuperases tu música, Will. Puedo echarle un ojo al cacharro si quieres. A ver si has roto algo. ¡Un look Will vas a tocar en tu vida! ¡No está bien! Pues nada, ¿vamos? ¿Qué tenemos que pasar? Tenemos que ver a dónde llegamos. Cuidado, sigue caliente. Hay que atravesarlo. Hay que atravesarlo. Yo me ocupo. Vale. Qué pena no haberlo cogido. Sería épico. Hubiera sido épico. Hubiera sido épico. ¡Yupi! Me gustan los hoyos. Mierda, robot picante. Odio esas cosas. Y a saber si son robots de verdad. ¿Qué quieres decir? Funcionan con energía de la fe, ¿no? ¡Eso sale de la gente! Es que nos haya fallido. Parece que Fun ya nos ha perdonado. ¡Vámonos! ¡Let's go! Uno fuera. O una parte fuera de él. Va, vale. Vale. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Uno fuera! ¡Vámonos! ¡Otro fuera! ¡Grande Peter Liu! ¡Vamos! ¡Caeros! ¡Alegros de que la reina monstruo nos cuide las espaldas! ¡Pensaba que Fumi iba a zamparte vivo! ¡Achácalos! ¡Ya! ¡Estás libre de su locura! ¡No te dolerá! ¡Mucho! ¡Ya, ya! ¡No me lo he dado! ¡Pero ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Qué grande! ¡Perfecto! ¿En serio crees que esas cosas tienen gente dentro? ¡No sería lo más raro que hemos visto! ¡Fijo que aún quiere matarme! ¡Así que voy a votar que no! ¡En su defensa! ¡Eso se aplica a mucha gente! ¡Le es justo! ¡Grub también vota no! ¡Los votantes han decidido que habéis superado! ¡Pues nada! ¡Esto es la verdad! ¡El ley de infierno se queda fuera! ¡Me lo quito! ¡Más sobre todo por no haber podido coger yo la casa! ¡Ahí va! ¡Se va a volver loco esto! ¡Vaya que inesperado! ¡Ah! ¡La fortuna no sonríe! ¡Nos hemos salvado del vacío de Tal! ¡A menos que Raker apague la gravedad! ¡Esperemos que esté tan ocupado con el ritual que ni se le ocurra! ¿Estamos seguros de que Warlock está al otro lado? ¡Ajá! ¡Mientras sigamos avanzando, vamos por buen camino! Tenemos un propósito. No moriremos aquí. Pero si lo hacemos, veremos un tal. Corrijo. Yo veré un tal. Los demás veréis los paraísos paganos en los que creáis. Pero preguntaré si tienen hueco para vosotros. Me da a mi que es por ahí, eh. El otro lado no sé para qué será, pero... Estos van por aquí, así que vamos por aquí. No me voy a entretener. Y se huele pelea. Desde lejos. Encontraremos a Warlock. Que es a lo que me voy a buscar. Vaya. Ahora a volar. No lo sé, pero menuda batalla. ¡Qué ejército! Madre... Cita mía. Te amamos la de perder, eh. Vale, perfecto. Gracias Milano. Bueno, no es Milano, es Mantic. ¿Quién es? Cosmo. Cosmo, ¿estás ahí? Cosmo. Es pasiva al guardián de galaxias. Por ayudar a Cosmo quitarse promesa. Ya no persigues serpiente creyendo mal. Y mira, Cosmo trae sabiencia. Sí, ya lo vemos. Y familia. Te imprime, cachorros. Que bien que hayas vuelto, colega. Ha. Cosmo es como pulgas sucias. Crees haberse ido hasta que muerde el trasero. Es muy buen chico. Bien. Cosmo es mejor chico. Ahora mordemos a estos cerebros pulga como merecen. Atacad. Bueno. Pues sí. ¡Ataquemos! Bueno, por lo menos nos han quitado unos cuantos. No sabía que sapiencial pudiera disparar rayos mortales. ¡Mola! Y el perro controla el botón rojo. Voy a tener que empezar a ser amable con él. ¿Qué es esto? Formación. Interactivo. Radaz. Venga, queremos un desafío. Estáis aburriendo a los guardianes de la galaxia. ¿Pero qué haces, tronco? No queremos que vengan más y nos ralenticen. Bueno, vamos a entrar. Ahí parece que con eso se podía hacer algo, pero no sale nada. Deberíamos seguir avanzando. Estamos avanzando. Pues deberíamos hacerlo más rápido. Cuando entremos en esa roca, lo más probable es que tengamos que llegar a las manos con el gran unificador. Le arrancaremos las manos. Solo tengo uno de sus brazos. Y me muero por completar la colección. Esperad. Algo no... Que ha sido esto. ¡Maya! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado con el tobogán! ¿Eh? ¿Qué? ¡Que tobogán! ¡Mierda! ¡Mierda! Tenemos una suerte…. Hay que tener cuidado ¿eh? Que no vemos nada. Yo por lo menos casi no veo. ¡Dante un minuto! Que acaba de volar por el espacio. ¡OH, MIERDA! Agarraos los machos ¿Qué machos? Los que tengáis